¿Cuánto puede? No, yo sé, claramente, esta es... Yo sé, bastante estricta. Insoportable. Con la comida. No. Pero tampoco es que... Una es la comida y es un problema. ¿Qué come Majo? Sí, no. Es verdad, es verdad. ¿Con la moda? Ese es un tema complicadísimo nuestro. Somos maguísimas con la moda. Sí, tampoco estamos muy... Estamos así, tío, siempre. ¿Para jugar? Para... ¿Más tiempo? Sí, yo. Yo puedo ser... Yo soy peor. Pero vos también igual. Ese despeinadito llega su tiempo.